Este lunes nos vimos Han pasado algunos años Desde que tú y yo rompimos Y de nuevo tu mirada Como la primera vez Hizo trampas y dejé Que tus ojos me besaran Después de los besos Enseguida comenzamos a contarnos Nuestra vida lejos Bromeamos todo el rato Sin importarnos el tiempo Y desde entonces yo solo te pienso Y te siento Y me acabas de llamar Perdona, no he podido contestar Y no dejo de temblar ¿Por qué? Y si miro atrás He querido con locura Pero como a ti No he querido nunca más Y ahora sé que sientes tú Porque tú nunca te has ido Te has quedado aquí conmigo Si vuelvo a verte Y te cuento lo que siento Y no es lo mismo Y no es lo mismo Que tú sientes Volverán de nuevo Mil demonios a mi mente Y me da tanto miedo Que prefiero volver a perderte Llaman a la puerta Y aquí estás Conozco esa mirada Que quiere besar Y no dejo de temblar Y no dejo de temblar ¿Por qué? Y si miro atrás He querido con locura Pero como a ti No he querido nunca más Y ahora sé que sientes tú Y ahora sé que sientes tú Te has quedado aquí conmigo Y si miro atrás He querido con locura Pero como a ti No he querido nunca más Y ahora sé que sientes tú Porque tú nunca te has ido Te has quedado aquí conmigo Porque tú nunca te has ido Te has quedado aquí conmigo Te has quedado aquí conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!